Muy besos y furia, señoras, muy besos y furia, señores Apríguetense, un buen refrigerio que se viene Bueno, Team Caipirinha, Team Pollo Es que aquí son muy de furia, de furia Es que furia es furia, eh Y chamaco Oh, ahí está el chamaco, que lo he escuchado ahí diciendo furia Y los huevitos, chicos Let's get wet Qué guapo el chat, cómo está ahora mismo, eh, madre mía El chat, el chat Madre mía, han apostado casi un millón de rostrillos ahí, eh Muchas gracias a todos por estar por aquí, disfruten Gracias por los follows, participen en el sorteo Y un besito a todos Se viene Oh Esperate que llega el primero de Rice Y el primero de Rice, pues toma Pues get wet Bueno, al final ya sabéis ¿Para qué van a entrar? Ay, Dios mío Kickoff, puede bajar cualquier cosa, primero de Rice Madre mía Bueno, chicos, tranquilos, que se acaba de empezar No, no, no Yo me desenchufo Muy, voy a estar muy suelto Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Mirad el cartel, ¿qué cartel? Ah, han enseñado algo ahí, no lo he visto El cartel Ah, vale, eliminado Bueno, bueno, bueno Eso, van a salir los dos a morder Van a salir los dos a A darle muchísima caña Y bueno, pues furia Oh Se han pegado la paliza ahí en la banda Sí Uy, tremendo salvada Y bompeos Y eso puede bajar rápido Y Cayo presionando a batir Amaguito Oh Vaya paradón de Jan Espectacular ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? Pues a uno de los mejores jugadores del mundo Salvan la bola Espectacular, Jan Qué paradón No sé cómo no ha entrado Eso lo habrá Porque el 50 está muy bien enfurrado Y gol de cart Bueno, bueno, bueno Hay igualdad Hay igualdad Bueno, pues del dos a morder Yo creo que furia A lo mejor ha entrado más dormidito y tal Nada, 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 nada Ni un minuto llevamos, por favor Bueno, buena leída Ese flick que intentaba Rice Y nada, pues el golito de cart Chicos, tenemos empate Bueno, en 50 segundos ha pasado todo ya Es súper emocionante Esto va a ser una maravilla Por favor, Game 7 Game 7 y que se lo juegue en la fútbol ¡Hostia! Espérate Vale Peleas por los turbos Batiene que busqueo un buen reguito Intento de control de la bola en el medio del campo Al final Es un poco el pequeño meta ¡Oh! Tiene reset, ¿eh? ¡Hostia! Reset con demo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Esto se puede hacer? Pues ya ves que sí Batira puede Al menos Batira Ha hecho un bombeo, ¿eh? ¡Buah! Ya ha llegado el otro Dios de mi vida Vamos a ver el counter del counter de muchas jugadas Sí, sí, sí Esta al final va a ser Bueno, 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 bueno ¡Vaya golazo! ¡Liberty! ¿Qué estoy viendo? ¡Vaya golazo de todo! ¡Mira quién estoy soñando! ¿Pero qué es esto, por favor? Mira que pase según caía ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es una locura ¿Por qué no es la final del mundo, tío? Dios mío, joyo Pero es que el pase de Batira también No, no, no El pase es excepcional Pero bueno, bueno Espectacular Es que esta gente es tan creativa O sea, hacen goles tan Es tan, no sé Espectacular Brutal, brutal, brutal Y esto es un minuto y medio, chicos ¿Eh? Del cuartos Es que es una locura ¿Qué ha pasado? A ver Eh, pues no lo sé Hoy no llega Ha paniqueado Y Rice no estaba en buena posición Batira Eh, Batira Por el turbo de abajo Creo que la ha dicho la demo Porque estaba con cero de nitro Bueno, a lo mejor no No sé Bro, qué partido Bro, qué suerte 1'40 Es que esto La Kahn ¿Qué pasa con la Kahn? Gente, que la ponga en la esquina ¿Pero qué me ha dado? Pero si ahora mismo Tienen la cara de robots No se me preocupen Brokely Champagne ¿Demo? Uy Pero sí En efecto La ha buscado Porque ahí si no El daver no lo marcaba Tremendo shock Uy Buena demo Nitro, otra demo Cuidado las demas Que le pueden hacer mucho daño a Moise Furioso Es buen pase En Europa no muchos equipos juegan a demos No Vale, buen corto de joyo Bien ahora Callo La verdad que Moise Es un equipo que Que el primer partido Titubea mucho O sea ¿Y para titubear? Ojalá titubear yo así Liberti Hombre, ya No, me refiero en cuanto a A ver Sí, sí O sea A control de bola No Y en cuanto a que nacen 10 de 10 ¿Sabes? Oh Vale, en cuanto a la defensa Si han titubeado En cuanto al ataque Están Brokely Champagne Sí, sí Además que Roquefortley La gente no Los jugadores No suelen tirar a muchos flicks Para meter gol Y es verdad que Moise Sí que lo sigue haciendo Joder, un flick normal Sí, está mal Esperas Se obsesionan con el 50 muchas veces De llevarlo y un flick Bien puesto Es un gol Siempre Siempre lo es Buen pase Casi empata a los 10 segundos No tiene sentido esto Los partidos van a ser 8-4 Sí, es que pueden ser con muchos goles Ojalá Intenta que el fake El turbo Buena Janks Tiene nada vel Batira Está muy atento Para cortar todos esos A mí Batira Hasta el día de hoy Me parece el mejor defensor del mundo O sea Me parece el El jugador que mejor defensa tiene Es increíble Oh, la del voleibol Hostia Buena Janks Es que no se la vas a ganar No, no Es un muro, eh Es una tanqueta Ese culito, eh Es impresionante Uy, qué bien Vale No hubo habré hecho una aérea En realidad, eh No, no está mal Mueves al otro equipo No lo ha hecho mal, eh No me voy a quejar, eh Está en modo el campeón del mundo Sí Yo creo que muy Es que tú fíjate Estamos viendo un buen furia Y nos iban 4-2 Muchos giros Mal No ha girado tanto, eh ¿Cuánto es la final? Hoy Janks West Hoy En un ratito En unas cuantas horas No muchas No muchas Dos y media, tres Dos y media, tres, sí No hay luego de la que No, todo o nada El que pierda su casa El que gana semifinales Oh, comió Pues Buen pase Matira Una vez más Matira se ha quedado a vivir ahí Eh, se la come Se ha quedado a vivir en su portería Bueno, la demo No, Cayo no está presionando Hay que jugar más rápido, Cayo Y Cayo juega como los otros días Oh, es bueno, eh Joder, Yoyo Oh, oh No, está fallando a la muchacha Sí No puedes perdonar ahí Ahí está Buen tiro Hostia, Rice Para Rice en la esquinita Dios Pero tiene que llegar Madre mía Porque si no llega Es un ataque que se va Martillo pilón Vale Es que da cuatro, tres Queda un minuto Marcan ya O este es para Moist ¿Vamos? Para ti quien es el mejor jugador actualmente Es muy difícil Ahora mismo del mundo Hostia Para mí ahora mismo del mundo En cuanto a nivel Y teniendo en cuenta estos gols Para mí, Hoyo Pero hay muchos Muy distintos También es que hemos visto más a los del loser Me cuesta No sé Yo diría Hoyo Ahora actualmente Probablemente Entre Hoyo Entre Jax Claro Es que Falcons este mundial Lo ha cagado Así que se caería alguno TRK también Sí De Falcons Oh Vaya tiro No te digo, Rice Rice es que también Lleva siete tiros Y tres goles En este Menudo accurate Es que Eso es muy difícil de marcar Ahí la ha caído en el 5-2 a Furia Es que también te digo Que es que no sé Claro que esto puede cambiar mucho Chicos O sea No nos vengamos abajo Ni arriba Ah bueno Claro Vamos a ver varios partidos Alocados hacia un lado O hacia el otro Lo que tenía ganas de ver Es a ver Moist Si salía flojito Una polla No, no, no Una polla Quieren el mundial Lo quieren más que nadie Yo por eso he dicho un 4-0 Porque es que Me ha asustado Se nos ha apagado la tele Ha sido ellos Ha sido ellos No, o sea Ionix Vas con Furia o Moist Vamos con Moist Pero tenemos que furiar Una persona Claro Que va a tener que cambiar No darle la bola Es que Es que tampoco han hecho nada Demasiado nada No, realmente no Es que no el juego mal Simplemente Moist Ha tenido más eficacia En ataque Quizá mejorará un poco la defensa Pero claro Si tengo un poco Es algo que decirle Que el coach pueda decir Oye, defende mejor No No, pero simplemente A lo mejor adelantar un poquito La fila Que no llegue tan hasta el fondo Moist Alguna demo Para también romper un poco Ya no en el posicionamiento Si también También por ejemplo En los boost A lo mejor si eres una demo A joyo Que tiene 100 de boost Ya no te va a crear Una jugada peligrosa Y sobre todo Intentar mejorar un poco Los tiros Yo creo que Fury Ha tenido oportunidades Para marcar un tercero Y un cuarto Y no ha tenido toda la precisión Mientras que Moist Pues no Si Entonces Es que están volando Por encima de sus posibilidades Vuelan más alto que ninguno Total Esa es buena En turbo Intento de jugada rápida Sale perfectamente Rise Eso es un paso Va adentro Por la puta Escuadra Dios Vamos a ver Encima sin botar Lo cual el disparo Es más complicado todavía Porque tienes que darle Como un pepino Tienes que darle Justito Justito Golazo Tiraco La verdad 200.000 personas En el string oficial Nuevo récord De la relación ese Ah que el récord Era 180 No 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 Nuevo récord No 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 Yo creo que eran 200 récords 80 o algo así Creo que tanto no Pero 240 o algo así Si Pero el nuevo récord No pero vamos 200 casi Están muy muy bien Uy 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 Los bompeitos Pero 200.000 Pues me alegro mucho Ya ves Y estamos en cuartos de final Claro Espérate la final Sí Porque además Tienes más viewership Por el apartado de Norteamérica Claro Bien aguantado Joder el car Como baila car Eso también Le puede funcionar mucho También Ralentizar el juego Es decir Si vas rápido Contra Moist Te van a ganar O sea A su juego te ganan Entonces a lo mejor Hacen algún fake Porque ellos Ahí ha sido buena idea Porque van ganando Entonces un poquito de fake Para pasarle y demás Incluso perdiendo O sea ellos van a hacer playjumps Todo el rato Es cierto Porque llevan jugando así Toda la temporada Es verdad Entonces es difícil Ralentizar el juego Y jugar rápido a la vez Pues es un poco Bueno pero lo acaban de hacer ¿No? En vez de darle de una Han esperado un poquito Hasta Voy a buscar el hueco Exacto Muy buen tiro Hostia Segundo no La saca jugo yo Cuidado También eso es peligroso Estás con un gol de distancia 214.000 es el récord del canal oficial No sabía Yo creía que era mal Entonces batimos récord hoy Yo lo que sí Sí, sí, sí Y mira que no está Carmine Carmine Como se pronuncia Del demonio Hostia Hostia casi se sacó el gol Pero es que era la única manera De salvarla No tiene gusto para volver Aquí se la juega un poco a raíz Full presure Allá va Janks Va en contra del ángulo Cuidado joyo Hostias Casi No ha tenido bus para hacerlo Vale, controla K El código es código Rostri Si vais a comprar alguna cosilla Que estoy ahí preguntando Kare es el yoga bonito Aquí todos son yoga bonitos señores Es buena Uy, intento de demo Rise Robada de Turbo Ahí va a buscar alguna demo Joder Albatina no lo gazas Uy, qué bien A Batira no le gazas Uf Uy Y el tercero El tercero Dios Juego mental Ay, 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 ay Se hizo KK Se hizo KK KK Rostri Rostri Nada Buen pase Qué bien Todo arriba Esta furia Está furioso Joty, eh Sí, sí Pero espera Es que Este chico Te puede hacer lo que quiera A mí esto pasa tanto en rock Que de repente 5 o 2 El primero y a 0-1 Es como Ya se ha pasado Vamos a ver ¿Qué os pasa ahora? Se han calentado Se han calentado Es que no sé Se han calentado Más respeto Más no sé qué No tengo ni idea Pues Uy Podría haber sido Gol perfectamente Oh Es que no ha ido No lo sé Vale, controla Joyo La saca Un minuto y medio Solo Cuidado Esa puede bajar No Es que aquí también Vale, pero espérate Va, tira, pasa Tira 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 Uy Buen bump Si puse ahí un poquito De esos compis Claro Lleva tarde, va, tira Joder, Janks Es que están sumando En cada pequeña jugada Buen bump Tiene tiro rice Uf Un minuto A ver, Mois Está haciendo la presión bien Sin volverse muy loco Pero ya quedó un minuto Así que ya Modo loco Activado Otra vez Janks Qué agobio de tipo Uy, qué bien Tiene gol Fuera de va, tira, tío Qué absolutamente Este pavo Este pavo, tío Haciendo esto Es el mejor del mundo Desde aquí Desde el Vapur Haciendo esto Es el mejor Qué locura Qué golazo, chaval Él solo Él solo, eh Y con cero de gusto Sí, sí, sí La ha hecho con 20 O algo así Algo así Pero utilizando toda la física De la inercia Y luego el flick Porque yo hago eso Y se me prueba Hombre, claro Se te va en la primera Y no tienes turbo Para llegar a la misma velocidad Espectacular va, tira, tío Cosas que nunca haré dos puntos En el chat No sabes cómo te entiendo Hostia, Janks La paliza que le está dando Y espérate que va a tirar Es que encima Es que claro Es que también ataca Es que no solo es el mejor Es que Mois, tío El problema que tienes Que vea los tres Están O sea, los tres para mí Son top tier ese O sea, si me dices Los cinco del mundo Es que te tengo que poner A los tres En el top cinco, tío Es que no hay uno que diga Bueno, este está un poquito Ninguno Ray siempre para todos Es el que menos tal Pero qué va Antes te ha marcado Tres goles en siete tiros Mira, mira Bueno, lo que hasta Yo quería hacer Los revires de revires Literalmente Literalmente He intentado hacer Los revires de revires A mí soy como Los Glover Zotter, tío Además, es que Hacen goles súper No sé, te lo juro Increíbles Bueno, va a ser over time Espera, espera Uy, ahí la he liado Espérate ¿Caio? No, estándar Sí, venga No quiere que caiga No quiere que caiga Me estás vacilando No quiere que caiga Uy Que no quieren No quiere que no Que no, que no Que dicen No, no Está para mí Me digo el que me queda atacando Que es control para mí Ven el gol, ¿sabes? Está en el backboard En su backboard Y dicen Puedes el gol Eso es definición de hambre Hambre Quieren ganar este mundial Va a tira bien Se la lleva controlada Con un 50 Perfecto La sigue Pues cuando hablábamos de No, pues queremos que están Todos bastante igualados Y demás Pero es que no, no Es que Está un paso por delante Está como BDS Cuando jugaba por delante Claro O sea, les puedes competir Les puede ganar partidos Sí, sí, sí Pero, pero no, no Pero se notan muchas cosas Que Está haciendo cosas Espérate, Jan Espérate, Jan Que también Eso es Uy Que salvado de Rice A ver, Cayo ¿Controlas? Ah, 57 ahora No podía No quiero Necesito que gane furia Bueno, pues No es tan fácil Uf Joder, Batira Tiene piedras en el coche Es increíble Sé que hay maneras Para Pues eso Que tu coche sea más heavy Sí Para pagar el Rocket Premium No, no Dándole al O sea, yendo para atrás En un momento O sea, sí que sé que hay físicas Pero es imposible Que te acuerdes Jugando en un momento dado No sé No tiene sentido La verdad Lo de Batira Los de Mois Parecen adultos Perdón Los de Fure parecen adultos Y los de Mois Niños Bueno, Jan Tiene 17 años también Sí Lo que pasa es que Como son de la TAM Pues los genes Es como Claro Como los chicos de Marruecos Sí Incluso los españoles Que parecemos mayores Que alguien de Inglés Sí, Riz Se parece que tiene 13 años Bueno, la revista está Que hace de 10 Eso es, claro Está que qué es Y está que tiene Veintitipico Está que tiene 22 Y aparenta 12 Eso ¿Sabes? Tu primo Es tu primito Daniel Uff ¿Llega alguien? Nada Esos tiros tan tímidos No Mira Mois esperando Ahí aguantando Ya, pero esperando Es que Batira Coja el balón En el backboard Con 90 de boost Y ahí qué coño Haces O a joyo Vale, bien Bien, Liana Ahora Buena defensa Hay a flick en un segundo Quiero la estadística De la oficina Que gana Mois Pues es muy alta Yo creo que eso no es No es estadística Supongo que ahora Alguna web Determinismo Pero otro más Batira Batira no ha perdido No, no Batira no pierde Fifties Y eso también se entrena Eso no penséis que es suerte No, no Eso se entrena Posicionamiento de coche Absoluto Hostias La han bompeado Y aún así Una polla Hostias Hostias Dios mío lo que casi Mete batida Chaval Le bompean Y le da igual Y se la suda Y se la suda Me pegas Me da igual Te marco ¿Caño? ¿Caño? Uf Nada Muy peligroso Peligros Peligros Sí, 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 sí Porque esto Es que la dejan ahí dormidita Mira, es Fifty, trafifty, trafifty Tiene turbo Va a bompear Va a bompear ¿Y el otro? ¿Y el otro? Vale, vale Yo me voy a mi casa Lo siento Rostrid Me voy Se lían Uf A ver Que gane este Furia Hoy voy Ya el otro antes Buena defensa De Jojo Hoy batido Hoy batido Otra Y otra El primer fallo de Moïse Que vean defensa Y no han aprovechado Ojalá O no Ay, 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 ay Que es que viene Uy, muy risqué Muy risqué Muy risqué Muy risqué Rice va a pusear ¿Se la deja batido? Hostias Pues no la ha marcado Porque Jesús Mira, ¿cómo? Batido a dos tíos A dos tíos Que le da igual Que le da igual Que tiene piedras en el coche Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué dices? Que se la suda Que pesa Que es un gordo Que pesa 200 kilos ¿Qué es eso? ¿Un ratón bailando? Es Un gato Un gato Vale, pues Tira que era un ratón De los del Juha Claro De los del Juha Un niño ratón Ese es Vale, pues Tercer partido O Furia gana esto O lo va a llorar Yo Eso que me has preguntado Tú que cambia a Furia Bueno Esto Entrar con fuerza Más fuerza Y más cercanos Quizá entre ellos Como hace Moïse Claro A lo mejor no puedes No puedes ganarles En igualdad de velocidad Porque defiendes un poco peor Arriesgar más Claro ¿No? Sí, se ha arriesgado Pero Sí, sí Sí Más cocaína Hay cosas con las que no puedes hacer nada Contra Moïse Es que eso es eso Eso es cierto Porque es un meta que es verdad Que Si no le va a poder defender alguna Pues intenta marcar más Yo creo eso Ralentizándolo Pero Más furia Más furia Más furia Un fallo A ver Es muy fácil ver lo de la barrera Los fallos A ver Estoy leyendo mucho en el chat Últimamente Cuidado No es que A ver Claramente ha sido un fallo Vete allí Vete a Dallas Vete a Dallas ¿Qué es eso? Y ponte en un ordenador Que no es el tuyo Con 13.000 personas gritando 13.000 americanos Están mal locos Teniendo 16 años Porque yo con 16 años Habría que verme Yo con 16 años No podía hablarle a la chica que me gustaba Voy a ganar un mundial del mundo No ¿Qué es eso? No Exactamente Ahí se tira así una pena A ver Yo espero que furia Se ponga las pilas Y le meta un buen meneo a Moïse Porque Un buen meneo No queremos un 4-5 Porque eso es verdad Que adelanta un poco la hora Y es que claro Moïse ha dicho Un mundial del mundo Pero no la gente Es un mundial del mundo No es un mundial del mundo Eso es Mundial del mundo Está bien dicho El del mundo es Los mundiales son del mundo ¡Oh! 3 para 1 Si va a tira No te deja Exactamente Para donde furia Sí, sí, sí La cosa es que estamos en la misma situación que antes Te da la sensación de que furia está jugando y tal No sé qué Pero es que es 1-0 nada más Otro double come Muchos baniqueos en defensa Claro Es que los double come y vienen Porque son los otros rápidos como perros Exactamente Entonces piensas que a lo mejor tu compañero no llega Porque no tiene bus Porque en esa fracción de segundo No te da tiempo a decir Tengo bus, tengo no No, no La gente es tonta ¿Mundial de Europa hay? ¿Mundial de Europa? Sí Que os jodan Uy, uy, uy Bien, ya Menos me ha quedado en marcha el trap Porque se la colaban propia Pero ya empiezan, ¿eh? Sí Ya está Ya empieza la máquina Chum, 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 chum Ya están mojando los demonios Let's get wet Leí tú eso Bueno, bueno Ya se lo ha leído Ya lo leí Ya su lado no se leí Va a tirar, va a tirar, va a tirar Va a tirar Uy Cuidado Cuidado Tiene que bajar un poco el panic El 0-1 les vale O sea, si realmente con ganar este partido Van a entrar de nuevo de lleno Y van a coger mucha confianza Joder Es que Pero ¿ha visto lo cerca que se pone Batira Para recoger los rechaces? Es que lo hacen siempre Están muy cerca No les importa jugar O sea, es que se la pegue Mira, mira, mira cómo va este Palante Es increíble, en verdad Y me sorprende porque luego Siempre llegan atrás Como así Vale, ahora no hay Ahora, esta la tiene aprovecha de Furia Nada, voy a cargar a las buenas Hostia Es que claro, estaba volviendo Batira Esa ha vuelto muy rápido Pumpeo A tomar por culo Y va bien Hostia La pone La pone como un demo Vale, Furia en problema Le quedan dos minutos de sufrir Pues en dos minutos Si fuese uno Vale ¿Has visto ese touch? Y ha intentado la demo Sí Ahí no llega a cabo Ha habido una demo Bien ha pillado el turbo, claro Buen timing Bien defendido, claro Hostia No estoy entendiendo nada Hostia Vale, buena demo Por fin una demo en ataque O sea Claro que sí Un minuto y medio O sea, Furia de momento está aguantando Vale, bien Jan Con reyam No regales Está bien Me cayó la bocota La barista lo ha visto bien El open ¿Qué ha pasado? Pues... Vale, va a tirar en un lado Riz en otro Joyón no tenía mucho Por lo que veo No, tenía cero Tiene que coger pads Se han pasado agresivos Se han pasado agresivos Moist Cogiendo los pads de las esquinas De los full boost Y bueno, cero, dos Aún así, bueno Queda un minuto y veinte Pero es buena noticia Que gane... Hombre, sí, sí, sí Que pueda ganar Furia Este tercer mapa Entre Furia peleando a la Moist A ver, si alguien les puede pelear Son estos Falcón es un mejor nivel G2 G2 Incluso BDS Vamos a ver Bueno, si pasan A ver BDS Hemos visto un buen BDS Pero a esta velocidad BDS Les de acuerdo Ya Bien Oh Atrás Bien saltado por... Sí, pesan otro en el turno Ha bompeado un poquito ¿Qué? Acaba de rematar a un jugador Sí, sí Eso de que siempre ya se las defiendan Desde el techo Me parece ¿No están jugando más alto Que el resto de equipos? O sea, están jugando Para ver los mapas de calor y demás Tienen que... Hostia Uy, 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 uy ¿Cuál más alto? Uy Qué mira aguantó acá Oh Bien Pues bueno Esto se lo va a llevar Los Furiosos Bueno A no ser que va a tirar A más clave esa ¡Uh! Buena defensa Ahora bien Ahora Furia Tenía que ser súper difícil Defender a esta gente No, no se puede Venga ya Vaya gol, tío, en verdad Pero es que si se fijas Pierdes, pero aún así Esa te la han marcado Claro, pierdes Pero tú fíjate qué gol La controla Ryze El otro ya está volando Porque ves, ya está en el aire Te hace flip reset La toca el otro Y vuelve a Ryze Estoy nervioso, Líder Esos son nervios puros, ¿eh? Sí, tío, sí Me he convertido en pájaro Utopia, el mejor mapa Vamos a ver Uf, qué rápido, callo Es que son partidos Estos son partidos bonitos Por eso es mucha velocidad Vale, igual ¿What? Dribbling que he intentado hacer Vale, control de Ryze Karlen a poner a medio ¿Qué coño a media? Dispara No, yo creo que Furia Entra en confianza De que puede jugar a su velocidad ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Bien, pues está haciendo Una defensa Furia Increíble Lo que ha mejorado Esta región en defensa es Antes era su némesis Pero ahora es que son De los mejores defensores Sí Una apresura Oh Vale, bien, Caio Buena Y va inercia, lo mata Uy, qué bien va a tirar Frena justo antes No ¿Cómo salen, macho? Desde esta cámara Se ve lo rápido Que salen como avispas ¿Cómo se llama el boost Que usan? Alfa boost Uy Está bien intentado eso De hecho, sí Es que ahora ya En la RLCS Todo alfa boost Esperando Moïse Oh, qué tiro ¿Adrede? Están los tres ahí No, no, no O sea, el Adrede ya No, Adrede no Oh Oh Ahí va ¿Cómo? Pues puede ¿Cómo? Es que la mandaba a casa A Libertin Vale, han paniqueado Durante diez segundos Seguidos Te imagino Estás tomando un café Y te pega una hostia Y te manda a jugar A Lumpur Totalmente Aquí falla Entre Rice y Joya Han paniqueado Nervios Vemos, sí Estamos viendo Los primeros fallos De Moïse Nervios Son robots Pero no tanto Exactamente O sea, son Al final Tienen esa presión Y cuidadito Si furia empatado Se les puede venir Inevitablemente Tienes que pensar Con los favoritos Son los favoritos Tenemos que ganar Nos están empatando a dos Están jugando bien Están jugando rápido O sea, rayas Rayas Y noa Que es el coach De Moïse Creo que Esto pierden Es claramente timeout Sí, lo tienen que pedir Para decir, chicos Por mucho que sean favoritos Tienen que pedirlo Relax Vamos a hacer Claro, o sea, relax Estáis más perdiendo vosotros Que ganando Lo otro Vamos a hacer Como Lo que sabemos ¿Furia de Brasil? Sí El team número uno De Brasil Siento que gane el furia Aposté Aposté mi casa Bueno, no había apostado Salvatota Jan se está muy bien Defensión Si no, Jan es increíble Jan podría jugar en Moïse Sí Esa es la definición Podría, si quieres Sin lugar a dudas Podría jugar Lo que no sé No sé si el año que viene Va a haber algún fichaje Interregional Pues es que estaría muy bien La verdad O sea Imagínate que se llevan A Norteamérica Algunos de los de Falcons Sabes y todo esto No, eso no lo sé Pero yo espero que sí A ganar pasta Un juego de Europa Vaya para allá Uno de Nea venga No sé Solo haya pasado Un Turbo Bolsa Y poco más No mola Ha pasado con Turbo Bolsa Y con Dripay Que fue desde Oceanía A jugar a Evil Geniuses Una temporada de Nea Y hasta ¡Guau! ¿La gol? No Casi La demo iba bien de card Pero no La tira One more time ¡Récord! Ha habido récords De 122.000 ¡Oh, oh, oh! Grande Rocket League A ver Iba a ver récords El problema del idioma Es verdad Que estos no saben hablar Bueno Pues tenés A aprender Grande esa comunidad de Rocket League Nuncié algo de Rock League 2 Bueno Pues antes de la final A lo mejor tenemos regalito Un minuto Muy largo el pase Hostia Va fuera ¡Qué paradón de card! ¡Cabrón! Además han contado dos tiros Increíble Claro Porque los hoyos rebotan Claro Dios, Dios, Dios Espérate que Furia Lo está consiguiendo Lo que parece Ha neutralizado Ha neutralizado Va a haber timeout Visto los dos primeros mapas Es increíble Dios, Dios, Dios Moy son dos Joyo y Riso son ingleses Y va a tirar francés ¡Oh! ¡Dios! ¿Vale? No tiene gusto No lo han matado No Cuidado Van 0-1 Tampoco arriesguen mucho Furia Porque no hace falta No, no, no Qué maravilla de partido Como gane Furia El que puede ganar Furia ¡Oh! ¡Yo, yo, yo! Dios ¿Entra? ¿Entra? ¡Qué vaselina! ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Entra? No ¡No, yo, yo, yo! ¡No, yo, 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 yo! ¡Uy! Dios, salvado de Jams No ha terminado No ha terminado ¿Ha habido una demo? De Cayo Ah, pues ya está Vota, 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 vota Vota, vota, vota Vota, vota, vota Vota y vota, vota y vota Vota y vota Un par de tres ¡Oh, Rogelie, señores! También habrá mucho brasileño John Desliber de Brasil Sí De Copacabana De Copacabana No lo he visto a Moreni tú Eso es Samba Soy de aquí de Madrid A ver si B.S. va a jugar A ver, yo después de ver esto No jugaría Está el extra Que se le han caído Tres pelillas más Los que le quedan ya Extra va a salir con gorra Qué bien cruzada Salvador Tadallans Es increíble Es probablemente Un mejor jugador de mundo Sí, no, no De Brasil es el mejor Es el MVP Es el mejor Fallitos Están viendo fallos de Mois además ¿Ha habido timeout? Sí Mois sí, sí, sí ¿Ha habido timeout? Página para vender objetos En nuestro disco Más de 160 ¿160 mil? Personas en el disco Es que en Muelta es gracias Lo digo, no sé No sé Ah, pero bueno Pero yo digo Buena tarda Y buen día Yo digo adeo también Agur A veces me digo Agur Yo qué sé Me gustan los dialectos de España Y las lenguas de España La verdad Ahí soy No es Buena Uy Buena defensa Rice Sí Venga Agur De Jam One more time Es la primera vez que Están muy atentos a ese segundo toque Si te vas del primero Del segundo No te vas Ahora se tienen mucho respetito Los dos ¿Cómo se nota, gente? Y creo que Furia Necesita mucho ese primer gol O sea, cuando ha marcado Sí, sí, sí Ha estado muy, muy cómodo En el partido Pues carga un poquito más BDS lleva sin No sé si ha marcado En la anterior no Pero no sé si en el otro sí que ha marcado No me acuerdo ahora mismo Hostia Tiene que frustrar Que te paren todas Mucho Bueno, a ver Es un poco de tu propia medicina ¿No? Es verdad O sea, Moïse es horrible Jugar contra ellos Por la defensa que tienen O... Va fuera No, pero cuidado Uf ¿Quién creo que va a ganar? Pues yo he dicho Que va a ganar el Mundial Moïse Pero estoy viendo a Furia Y es una maravilla Ya, sí, ya te digo A lo mejor gana Tony la porra, ¿eh? Que él ha apostado por Furia Ojito, yo... Hombre Si Furia gana esto Se ha quitado el más fuerte de todos Y ya es... Pañar Sí, es que mantenga la performance Y son capaces de hacerlo Pues probablemente lo tengo Qué bien posiciona Posiciones, son algunas Sí, sí, sí Juan control Preset Lo tengo que robar a la esquina, ¿no? Lo coge mal, tira Es como si tuvieran un botón Para el preso Sí ¡Oh! ¿No tenía shot? A lo mejor nos ha fiado Que las defienden todas Mira, Rice Buen 50 ¡Hostia, qué salvada, Carl! ¿Cuántas llevas? ¡Cao, cao! Increíble ¡Ah, madre que te paría, caro! ¡Ah, neat! Es jamás los cojones que tienes que tener Para sacar el 50 bajo palo Salir así Y con fuerza, con seguridad, ¿eh? Claro ¡Cao, cao! ¡Cao, cao! ¡Cao, cao, cao! Espérate ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, Rice, qué buena! Estaba haciendo el bompeo, Carl Sí Un minuto Rice volando Estoy mareadísimo Nada normal ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Qué golazo! Se ha quedado panza arriba Este pavo Este pavo ¡Oh! ¡Qué golazo, chaval! Candidato a gol del... Pues sí Y en dos heredos Double touch Se ha quedado panza arriba Literalmente O sea, ha gastado todo en maná Madre mía ¡Qué barbaridad! Acabo de hacer un bathroom en mi casa Sí, sí, sí Es lo que digo La gente dice que Rice es como el peor de Mois Sí, pues no sé Pues vale Que lo dice... Si esto lo hace el peor Que lo dice el jugador de León Leyes Exactamente Y frances Hay muchos de esos, ¿eh? Muy bien Dolly y Francia... Joder Es cierto Vale, pues Mois se pone por delante Por favor, que pase el otro equipo de la final No puede haber un indulto Que saquen pañuelos amarillos Y blancos Y jugaron tan bien Que les dejaron jugar a la final Jugaron las semi ellos también Y BDS fuera Eso es Por decisión de Sionis BDS Eso es Nadie quiere que juegue Eso es Luego verá Moon Kim Jong-un Pues no No Bueno, ahora sube el ritmo, claro Furia, porque necesita el gol Eso es Ahora tiene que arriesgar Un minutito Un minutito, manito Quizá han pecado un poquito No tiene turbo, ¿eh? De Vinju Bueno, contra lo de Reign No puedes hacer nada Realmente Es lo que te has dicho antes Esos goles Se los va a marcar Mois Claro Furia también puede Sí, también puede Han marcado alguno Otro de esos Pero Están como confiando demasiado En que defienden de puta madre Pero es que no las pueden parar todas Exactamente Va a haber un Entonces vas a tener que arriesgar Un poquito más en ataque Es lo que hay Es la vida A ver Ahí puede Neh Tiene que haber esperado No le estaban pulseando Pero está nervioso 20 segundos Venga 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 Ok Tiene otro turbo No, no pude hacer 10 segundos Y Muy bien Joder Pues eso es casi open Ahí está Ahí está Vale, por 2-0 de Mois Y nos vamos al sexto mapa Con Mois Junto de semifinal Por favor Por favor Ese último partido Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Qué locura, ¿eh? Moves the final boss, ¿eh? Sí, es para poner la música de Jägger, ¿eh? ¡Hostia! ¡Cómo vuelan! ¡Cómo vuelan! Pues esta trasera la más hace daño porque cogen mucha confianza para volar y para hacer ese tipo de… Bueno, es que Ryze es una locura. Haciendo un partido… This is perfection. En Tokio. Puede ser definitivo. Hoy no es a Champions Field. Uff. Ojo, buen saque, ¿eh? Nah, ya van locos. Van con la misma inercia del final del último partido. Sí que lo van. ¿Y cómo paras esto? No puedes parar… Bueno, lo han parado mucho Moves. Siendo tú un huracán también, ¿no? Claro, lo han parado mucho Moves, pero claro… Bien, bien, bien. Es gol, ¿eh? ¡Oh! Ryze, cabrón. Y además se lleva el turbo. Qué perro. Buen intento de demo. ¡Oh! ¡Qué rato! Se ha arriesgado a los puto locos. Pues Jan diciendo, quiero ser el mejor jugador del mundo. Soy tú, Brasil. Soy tú, Brasil. Se equivocaba… Se equivocaba… A la que ha tenido medio metrilo. Se equivocaba, tira. Porque, bueno… Pero claro, eso es la confianza también que te da. Va a tirar. Ahora los de Moves van a intentar cualquier jugada ahí que se le venga a la cabeza. Claro. Tiene que hacer FURIA ser más agresivo porque… Sí, sí, sí. Tampoco puedes dejarles crear todo. La mejor… Hostia. Se ha salido del mapa, ¿eh? Se ha salido… Se ha salido… Sí, sí. Se ha salido por arriba. Ha caído en… 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 La fuga ha caído allí. Sería guay que lo añadieran. Que si te mumpean muy fuerte y te das contra el muro, explotes. Sería guapo, ¿no? Es que no sé si eso pasaba antes o… No, no pasaba. Eso molaría. Que si te dan fuerte y te das contra el muro, explotas. Porque es mucho tiempo que gana el otro equipo. O sea, sería mucho más estratégico el Rockets porque… Tú tiras a un tío hasta el muro y luego… Pero le tienes que dar bien fuerte, ¿eh? Ya, bueno, claro. Hostia va a tirar. Uy, 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 uy. Gensame, Gensame. Lo está siendo muy irregular, perdona, pero ese gol que ha marcado ha sido mérito de FURIA y no de mérito de monstruo, ¿eh? O sea, ha habido medio segundo que no tenían control de la bola y se ha lanzado a Jan como un absoluto loco. Exactamente. Ha sido Jan que ha tirado… Claro. Ha llamado otra vez… Mmm… Vale, cuidado. ¿Lo lleva Rice? ¿Tiene muster? No, no tiene. Bien, perfecto. Fulpresur. ¿Eh? Qué bien. No, Rice, ¿le sale de la esquina? Igual. El turbo de medio. Ahí está. Ojo, ha bumpeado, ¿eh? ¡Qué golazo! Es buenísimo, es buenísimo. Ha visto que tenía que lanzarla justo ahí por el bumpeo de su compañero. Mira, mira. Tenía reset, tío. ¿Cómo? ¡Tenía reset! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo, chaval! ¡Dios mío! Una vida. ¿Qué es esto, tío? Una vida. Esto es la vida. Partidazo. Gente, a bailar. Uno de estos dos se va, tío. Es verdad que es un poco injusto. Yo voy preparando la canción de Brasil. Sí, el candidato a gol del torneo también, sí, sí. Sí, sí, sí. Absolutamente. Estaba lo mismo. Hostia, ¿se pase? ¿Cómo lo ha leído Jojo? ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué pasa esto, chaval? ¡Esto es el gol del torneo! ¡Esto es el gol del torneo! ¡Esto es el gol del torneo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios de mi vida! ¡Madre del amor hermoso! Pero sí que estamos diciendo el gol del torneo cada 10 minutos, no me jodas. ¡Dios mío, chaval! ¿Me puedo casar con ese niño? Es ilegal. No, pero sí que va a ser el mejor partido del torneo. Esto ya está por sensaciones, por goles, por todo. Espérate que empata. No me lo creo. ¡Oh, Jojojojojojojo! Y quedan tres minutos. Y quedan tres minutos. A ver, a ver. Que aguante furia, ¿eh? ¡Oh! Buen pase. ¡Bien, bien, bien! Esto lo tenéis que agarrar a furia, gente. Buenas tardes. Y luego ya, en el último partido, lo van a tener que ser. Disfruten. 5-5. ¡Ah, Jojojojojojojo! ¡Cóntese! New Tifli. Bueno, en buena velocidad. Que caiga furia, 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 furia. Va a tirar al lado. Con el niño, ¿no? Es verdad que es un niño, Dios mío. ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está loco. Jans, Jans, ahora mismo no es él. Le ha poseído... No sé. Parece que es la final. Sí que lo parece, sí. Pues esto es lo que quieren jugar, chicos. Básicamente, todos los equipos del año que viene. Todos van a intentar remodelarse para jugar a este estilo. Buscar a jugadores jóvenes, hiper mega ultra habilidosos, robots rápidos. Y Team Liquid ya lo tiene, por ejemplo. Porque Team Liquid sabe jugar a este también. No le ha dado para clasificarse al mundial. Bueno. Moeys lo tiene. Pues ese equipo que hace años, Falcons también lo tiene. Sí. Y va a haber, pues eso, va a haber muchos mix de equipos. Y seguro que vamos a ver algún va a haber player que lo metan y decidan apostar por él por esto. Cuando Zen se quita el baneo, Zen va a seguir, ¿no? Ese chico es una locura, sí. Entonces va a haber player. Está feliz de estar un millón de veces mejor que el de ayer. Bueno, a ver, es que claro, es que esto es competitivo de hiper perfecto. ¿Qué dices? Pero se ha entrado el balón, tío. Batira. 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 Y es el fake. Dime que es gol. Dime que gol el puto Batira. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Batira, ahora se ha sacado el cerebro y lo ha puesto en la mesa. Y ha dicho, ahora. ¿Ha visto la salvada que se ha hecho? Que sí, que es surrealista, tío. Madre del amor. Madre del amor. Madre del amor. Dos a dos. Un minuto veintiuno. Si Moise marca, es semifinalista. ¿Furia qué hace frente a esto? A ver si Janks vuelve a sacarse el pelo. Dios, Dios, Dios. Ah, 2-3, perdón, 2-3. Sí, 2-3, 2-3, 2-4. Vale. Perdón, perdón. Gente, quedo muy borracho. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Bien, bien, bien hecho. Bien hecho, Bongo. Bueno, Batira siendo humano y no salvando eso. Porque ya... Ya era hora. El tanto ser un robot. Vaya serie, tío. De lo mejor que he visto mucho tiempo, eh. Ajá. Ya se veía venir. Ya se veía. Había un aura especial con este partido. Pero, joder, que estos sean cuartos... Chicos, haremos un Coach Rosley este partido, eh. Bueno, desde alguna de estos analizaremos. Y... Bueno, si te atreves, porque hay muchas cosas que vas a decir. En los Coach Rosley... Creo que será el primer Coach Rosley que lo diga mal. Claro. Como que... No mal, sino que dice... Hacer esto sale bien. Estoy haciendo Coach Rosley de... De... De partidos... Sí, he echado un vídeo, sí, sí. Hizo uno de Nargif, uno de Falcos y tal. Hizo uno de... De un Furio Falcos. Creo. Tío. Entonces es esta hora que analizarlo. Sí, sí. Ok, tío. Ok. Es que encima... Es que encima ya están todos locos. O sea... Que sí, que es un gol que no... What? Le ha dado flojita para encontrar el ángulo de esa moneda. Hostias. Hazlo con Liverpool. Podemos hacerlo ahí más calmadamente. Viendo el partido ahí... Sí, sí, sí. Mira hasta arriba de... Tranquilamente y ya está. ¿Sabes? Nerf en el tanque. Pues esto va a ser, chicos... Igual que le ha metido Moist 5-2 a Furia, pues se lo devuelve. Y... Séptimo mapa. Vale. No sé. Puede pasar cualquier cosa. Un overtime de 25 minutos. No sé, la verdad. No tengo ni idea... No lo sé. Igual luego el último es el más mierda... Bueno... Seguro que van a ir más calmados. Pero... Vamos a tener un minuto en el último minuto. ¡Hostia! No sé, chaval. Vaya locura de Jan. Todos los goles es para hacer una recopilación. Best moments. Mira ese reset con el putísimo... Con Masty. Masty. What the fuck, tío? ¿Qué dices? No tiene sentido, tío. ¿Cómo haces un Masty a Rafa suelo? Vale. Jan es el mejor jugador del mundo. Y mira que Moist con Bryce y Matira... Los ha hecho dos perfectos. Pero Jan se ha marcado una de gol... 230.000 personas bien. ¡Buah! Esto es la final y nos lo están cubriendo. Ojalá. Sí, es verdad. Es verdad. El tema del calor... A mí me afecta mucho. Me tiraba hasta las 5 de la mañana. Claro. Yo invertí horario, tío. Porque... Pues último partido, chicos. Espérate que vayan. Denme la mano. No ha robado Turbo. Pero this has been a long time coming. Boys vs Furia. ¿Jokayo? Oh. Uy. Además, da la sensación de que Moist no ha jugado el último partido, ¿verdad? No, no, no. No ha podido, no ha podido. Estaba Jan todo el rato en sus barbas, eh. Y para lograr eso, que Moist no juegue es... Eso es. Buen adeo. Madre mía cómo está jugando Furia, eh. Lo va a ganar Furia, creo. Hostias. Hostias. Sería histórico. Creo que lo va a ganar Furia, eh. Hostias, es que mira Jan. Es que sería historia. Es que no paran. Es que mira, mira. Van hasta arriba. Uy. Muy sofito. A lo mejor cometer algún error, eh. Porque van demasiado Grillo y Furia ahora. Están loquísimos. Van con el diente, o sea. Mira, mira, mira. Están volándolo todo. Si Moist es un equipo lo suficientemente maduro, podrá leer eso. Y a priori es más maduro que Furia. Muerto. Uff. No llega, eh. Uff. Se llega. Se llega. A tomar por culo. Me encanta su Pompeo, gente. En cámara se ve. Uy, Rai. Qué buen control. Es que Janks ahora mismo está jugando a otro Roker League. Está jugando solo. Está jugando Overwatch. Está jugando Freeplay. Sí, Freeplay. Está en Freeplay él solo. Uy, era buen intento. Va a robar turbo fácil. Mira, están los tres ahí, ¿sabes? Cuidado. Está ahí en todos lados No Bueno, bueno, bueno Es que ya está robando turbo Oh, qué bien Eso era fake Yo creo que un momento fake La veía, que la clavaba Ese autopase Bueno, como está ya en los últimos segundos con vida El chamaco suave va a volver a cantar Por favor, que cante en español, le subimos el volumen Y nosotros aplaudimos Cuidado, cuidado la indecisión ahí Si Moise marca el primero, lo tiene Porque Furia está demasiado Hipervitaminado Uy, lo que fallo La ha fallado Eso baja rápido La leal Hostia, hostia Bueno Moise, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cuánto? ¡Ha roto el juego! No, no, lo dice ¿Pero a qué velocidad ha ido eso? ¿Pero cómo le ha dado así? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué cojones? Vaya misil Ha roto el chat Ha roto el chat Lo ha roto Lo ha roto Me da pepardo Lo ha roto Vaya ¡Qué cojones, chico! Estamos bien, estamos bien ¡Liver! ¿Qué es esto? Pues es el mejor partido de Europa League que he visto en los últimos cinco años Pues seguramente Mira, o sea, chicos, se está igualando Y de la historia Al Vitality Dignitas Al Vitality Dignitas Que fue el partido que yo comenté El mejor Sí, yo sé parte que recuerdo mejor de la historia hasta el día de hoy Pero es que esto Dios, Dios, Dios O sea, que Jorge Lee ¡Hostia! ¿Qué Jorge Lee se va a convertir en esto? Pues Pues entonces Va a superar Con Legend ese Es el mejor esport Uff Joyo ¡Cayo! 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 ¿La puede haber metido Joyo de algún otro modo? Puede ser Pero... Pues... Sí O a boost Pogba la zurbosa que ha dado en medio con la net Uy, qué bien el delay Falta Joyo Sí Ha bompeado Ha bompeado, eh Oxígeno, oxígeno Joder Es que no está fallando a nadie Quedando un minuto el Iberte Va uno a uno Dios mío Vamos a tener overtaic Gente Oh, buena demo La deja ¡Qué gol! ¡Oh! ¡Qué gola joder! ¡Qué pena! Han fallado un par Moist, eh Era un golazo increíble ¡Qué pena! ¡Madre de Dios! ¿Viene? Chamaco no sabe ya qué decir ¡So close, so close! Chamaco va borracho ¡Hostia, eso es gol! ¡Qué salvada! ¿Pero cómo salvar esa furia? No lo sé ¿Yan? ¡Oh! Ya sí Batira, uy, su último touch Es que lo hacen a Drede Es que es un partido de tenis ¡Oh! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! A un minuto A un minuto Moist, ahora mismo, semifinales ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! A fallo Fallo de despejo Y que fue la pena muy bien también Hombre, gara, gara, gara ¿Escucháis? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué puta locura! Pero escúchame, Furia poniendo al límite absoluto a Moist Hombre Eso es el límite No, no se esperaban Esto ni de coña Es que le están poniendo al límite 100% Un minuto Esta furia también, obviamente Pero eso sí era esperable O sea, eso sí que es verdad ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cómo? Ha intentado un poco De esos de FaceTime Hostia Vale, bien volado Jans Llega antes, eh Tiene turbo Tiene turbo No, pase, pase ¡Gol! ¡Qué salvada! No ha terminado No ha terminado Tienen bastantes Dolores de Furia 30 segundos, eh Hostia, es que salvada Dios mío Vale, vale, vale Car, car Hazlo Hazlo Pase Qué inteligente yo-yo, eh Las dos descojando No se bajan rápido, eh ¡Gol! 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 ¿Qué es esto, por favor? ¡Furia! 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 Dios mío Mira, lo grabaron ¡Furia! 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 ¡Qué guapo! Sí, no sabes qué puede hacer No, tío 12 segundos Espérate Espérate que Furia se mienta a semis Fue esta mierda No, la tiene ¡Gol! 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 ¡Golazo! No me lo puedo creer ¡Golazo! Pero como el de Justin ¡Golazo! Dicen Rocket League ¡Dicen Rocket League! Que se queda Moise fuera T 음... Le han remontado 15 secs Espera, esta no ha terminado No cae No cae, no cae Eso va a ser rápido ¡Tíralo! ¡Uuuh ¡Furia! ¡Furia! El mejor top histórico De un equipo fuera de Europa y en EA ¡Top 4! ¡Qué puta locura! Hemos visto un partido Que no vamos a volver, a ver, Dios de mi vida La mejor partida de la historia del mundo Dios de mi vida, oh, están llorando Es que, es que, es que, que duro, que duro, tío Es que Mois no se lo merece, pero es que Furia Acaba de hacer Historias, historias Están llorando, tío, están llorando Joder, me está destrozando El corazón verano y es así, eh Es lo mejor que he visto en mi vida Joder, chate, espero que lo hayáis disfrutado Al final de hoy, va Rápido un psicólogo Están destrozados, tío Chat Gigi's todos en el chat Ahora mismo, por este partido Que los perdedores se merecen un tipo de aplauso Gigi's por Dios, eh Que partido acabamos de ver